El secretario de Salud Roberto Bernal confirmó una nueva muerte por influencia en Saltillo, sumando ya ocho casos de enero a la fecha. 158 casos, desafortunadamente ocho defunciones. En relación a la semana pasada, se registraron 22 nuevos casos y una nueva defunción, desafortunadamente aquí en Saltillo. Una señora de 44 años de edad, no vacunada, es muy importante la insistencia en que la gente de riesgo se vacune, o aunque no haya riesgo, tenía inmunodeficiencia, tenía una enfermedad crónica. Vamos alrededor de 50 casos menos, 100 casos que el año pasado. También informó que un brote de varicela en escuelas públicas del norte del estado fue controlado. En 2019 llevamos 552 casos y en el 2018 teníamos 460 casos, llevamos un poquito más. De todos modos nos seguimos conservando dentro de la media, está dentro del comportamiento. Piedra Negra y Acuña, muy importante. Se reportaron ocho casos de varicela en un kinder, en una escuela. Tomamos inmediatamente las acciones, los aislamos, estamos haciendo una vacunación masiva para toda la gente y estamos en estrecha vigilancia y con estrecha comunicación con la educación pública por si hubiera necesidad de tomar medidas adicionales. Están los epidemiólogos, estoy esperando la respuesta de ellos y ahora tomamos las acciones que ellos me dictaminen. Me preocupó esos casos, no, es una epidemia, sin embargo son ocho casos, es una misma escuela. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.